Saludos buscadores del misterio y gracias por asistir a granmisterio.org Veréis, alguien se ha encargado de hacer que los términos conspiración, conspiranoico, sean términos despectivos, negativos, que simbolizan grupos de personas minoritarios que están mal de la cabeza, que están locos. Es un término también utilizado para reírse de la gente. Pero lo que no mucha gente sabe es que el término conspiración no tiene nada que ver con un grupo de locos. No, el término conspiración se atribuye a cuando dos o más personas hablan a la espalda a escondidas sobre una tercera. Cuando realizan planes que pueden afectar y atentar contra los intereses de esa tercera persona, se produce una conspiración. Pero fijaos que curioso cuando observamos el ámbito global, el ámbito social o político, cuando vemos a grandes líderes políticos que sencillamente se reúnen y hablan de cosas que la sociedad no puede saber. Véase Club Bilderberg. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo cuando esos líderes políticos se reúnen y hablan de cosas que no se pueden saber? Hacen planes que no podemos conocer y hablan de cosas que afectan al futuro de la sociedad. Pues estamos viendo en toda regla una conspiración. Y eso es lo que está pasando hoy en día en el ámbito global político mundial. Hay diferentes sectores que piensan que los líderes mundiales están metidos de lleno en logias de masonería y en algo más que estaría por encima de ellas. Ultralogias de masonería supranacionales que controlarían todo el poder establecido. Veréis, para hablar de esto debemos hacer memoria sobre algo que pasó el año pasado. El 1 de junio del año 2016 se realizó la inauguración del túnel de San Gotardo. Un túnel que pretendía unir Suiza e Italia sin pasar por los Alpes. Allí, en esa inauguración del túnel, teníamos a personas muy influyentes. Como por ejemplo, el presidente federal de Suiza, Johannan Schneider Amann. También el primer ministro italiano, Matteo Renzi. El presidente francés, François Hollande. Y la cancillera de Alemania, Angela Merkel. Todos allí reunidos, estaban a punto de presenciar una inauguración que en principio la gente podía pensar que era normal. Pero lo que sorprendió a la gente fue los símbolos ocultistas, luciferinos y luciferianos. Ojo que son totalmente distintos estos dos términos que aparecieron en esta inauguración. Incluso se habló de que los símbolos también pertenecían a la masonería. Lo que pudimos ver en la inauguración, lo que se dejó ver, fue 600 actores representando una obra repleta de todos estos símbolos. Por ejemplo, lo primero que se vio fue un montón de trabajadores andando de forma unísona, como si fueran robots, como si fueran autómatas, que se movían siendo esclavos. Esclavos, sin mente, como si estuvieran representando como la sociedad utiliza a las personas como objetos, como herramientas para cumplir sus destinos. También vimos un macho cabrío, personas disfrazadas de macho cabrío con grandes cornamentas que ya están representando factores dentro del ocultismo, esoterismo y demás. Y que también hacían una simulación o lo que parecía una simulación de una gran orgía entre diferentes personas. Pero se vieron, como ya os digo, un montón de factores que hablaban de que esa representación no era nada normal. Incluso los medios de comunicación la catalogaron como bizarra. Pero allí teníamos los líderes políticos disfrutando de una inauguración repleta de esa simbología de las logias y cultos discretos y esotéricos. Claro, hay que ver otros factores que no se comentaron y hasta día de hoy poca gente conoce. Ese macro túnel de San Cotardo está apuntando hacia una ciudad llamada la ciudad de Lucerna. ¿Qué significa la ciudad de Lucerna? La que ilumina. Y justamente ese nombre se lo dio un gran maestro masónico llamado Guioliano di Bernardo, quien fundó la orden de los Illuminati, la nueva asamblea. Ya sabemos que los Illuminati vinieron de Baviera, hacía muchísimo tiempo, fueron perseguidos, se fragmentaron y crearon varias nombres, varias logias con nombres distintos. Y una de ellas fue la nueva asamblea Illuminati en Lucerna, que posteriormente fue llamada Logia Dignidad. Curioso, tantos símbolos, coincidencias, ese túnel que apunta a Lucerna, toda la representación, todo esto nos llevó a pensar que los líderes políticos están metidos de lleno en esas grandes logias y sectas esotéricas. Y aquí empieza el gran misterio. Cuando surgió un hombre con el nombre llamado Gionle Magaldi, que es un hombre muy polémico pero que hizo un libro llamado Masonis. Un libro que no es el típico de masonería porque en este nos muestra pruebas sobre como líderes políticos muy influyentes, como por ejemplo Angela Merkel, Vladimir Putin y otros, están metidos en logias de masonería que no son normales. Logias que él llama logias Ur. ¿Qué son las llamadas logias Ur? Pues serían logias ultra secretas de ámbito supranacional que estarían por encima de todas las demás. Ultralogias de masonería, donde, claro, estos líderes políticos son más invisibles ante la sociedad y ante aquel que indaga para encontrarlos. Pero, claro, ¿quién es este Gionle Magaldi que hizo este libro? Es una persona muy polémica. En principio fue un hombre que estuvo dentro de la masonería, dentro de la Gran Orden de Oriente, pero algo pasó ahí que tuvo problemas con la Gran Orden de Oriente y decidió crear la Gran Orden de Oriente Democrático, la G.O.D. Es como que dentro de la masonería también hay diferentes vertientes que se enfadan entre ellas, son contrarias, y éste decidió revelar los secretos en ese libro. Pero, claro, es un gran maese este hombre. ¿Podríamos fiarnos de él? Yo creo que hay que fiarse y hay que no fiarse. Las dos cosas a la vez. Tenemos unos datos que nos ha mostrado este señor y hay que analizarlos. Y yo veo que hay cosas que encajan, encajan, sobre todo con los nombres que este mismo señor nos da. Dentro de estas superlogias supranacionales encontraríamos a Angela Merkel y Vladimir Putin, Ana Botín, Christine Lagarde, Javier Solana, Mario Draghi e incluso a Mariano Rajoy. Pero bueno, este hombre, este es un títere, esto lo sabemos todos. Según el libro de Giolle Magaldi, Angela Merkel estaría metida en la logia europea llamada Valhalla y también en otra llamada Parsifal. Posteriormente, Angela junto a Vladimir Putin se encontrarían en la logia llamada Golden Eurasia. Christine Lagarde y Mariano Draghi los encontraríamos en la logia de Edmund Burke junto con Bush y también en una logia llamada Three Eyes con Kissinger. Yo, sobre todo esto, lo tengo que ver en un ámbito global. Porque claro, yo estoy haciendo un videoprograma con estos datos, pero para poder tener la certeza de que esta gente está metido de lleno en todas estas logias, no nos bastaría con un programa. Tendríamos que hacer cientos de programas mostrando todos los datos, pruebas y sospechas para tener una visión en conjunto. Este vídeo simplemente es una pieza más del puzzle dentro de un gran puzzle que sois vosotros los que tenéis que investigar para seguir añadiendo estas pruebas y comprobar por vosotros mismos que existe un gran porcentaje, yo estoy muy convencido, de que estén metidos en grandes logias y nos estén controlando a cada paso que damos la sociedad. Recortando derechos, poniendo políticas abusivas, haciendo que el ser humano sea un esclavo y esté controlado por los medios de comunicación y demás. Ese nuevo orden mundial es su objetivo principal. Pero claro, aquí podríamos pensar, si tienen un secreto tan grande, ¿por qué incluyen símbolos en esa inauguración? ¿Por qué hacen muchas veces alusión al símbolo si los puede delatar? ¿Por qué el billete de un dólar hoy por hoy tiene esa pirámide illuminati de la orden de los iluminados de Baviera? Pues muy sencillo y a la vez muy complicado. Porque dentro de estas logias que forman parte, el esoterismo es muy importante para ellos. Y ellos tienen la creencia de que el símbolo genera ideas. Las ideas, si son puras, son la esencia de la magia. Y eso puede atraer cualquier cosa, como la ley de atracción. Por ello, incluir símbolos les ayuda a obtener su poder. Al menos así ellos piensan. Ojo, yo no estoy afirmando que eso sea así. Aunque mi opinión personal, pienso que es real. Que la magia, la mal llamada magia, funciona con el poder llamado de la ley de atracción. Y el símbolo otorga ese poder. Pero ya os digo, es mi opinión. Y mi opinión no vale nada, porque la verdad es relativa. Y todos tenemos que tener nuestra verdad relativa. Sé que muchas veces hablo y comento y digo lo mismo sobre la verdad y demás. Pero me tengo que repetir de forma insaciable. Porque la gente cae siempre en los dogmas. Cuando alguien te dice, esto es verdad. Y eso es por lo que más he luchado siempre. Pero bueno, al margen de esto, aquí tenéis los datos. Unos pocos datos, como ya os digo. Una pieza más dentro del puzzle. Que nos hace reflexionar sobre esa inauguración del año pasado. Y sobre el libro del señor Giolle Magaldi. Os voy a hablar en futuros videoprogramas sobre lo siguiente. Porque está relacionado. El 666 como la gran mentira del número de la bestia. En realidad es el 616. Y está metido al Vaticano sobre todo esto, porque también están conectados con las logias de masonería y demás. Se podría decir incluso que ellos son la cabeza. Pero bueno, de esto ya iremos hablando. A su vez también de los términos luciferismo y luciferiano. Que son muy y muy distintos. En fin, para acabar, os voy a dejar, os voy a dar un consejo. Fijaos en los líderes políticos cuando hacen símbolos extraños. Símbolos como este, que no es del heavy metal. Eso luego se popularizó. Creo que fue el señor Lavey. Anzon Lavey. De la Biblia satánica. Quien popularizó ese signo. Y otra serie de saludos que tienen los líderes mundiales. Que delatan. Que están dentro de esas logias. Pero bueno, vamos a dejarlo aquí para no hacerlo más extenso. Como siempre digo, el misterio está servido. Y aquí acabamos este programa. Os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo. ¡Gracias!